En nuestra sección de Vida y Salud de Enlace Noticias, las autoridades distritales reportaron este domingo 15 de noviembre el fallecimiento de un hombre de 71 años que no resistió al mortal virus del COVID-19. La Secretaría Distrital de Salud, a través del reporte diario de COVID-19, anunció que en unidad de cuidados intensivos se encuentran 43 personas con síntomas graves. En los diferentes centros de salud de la ciudad se encuentran 30 pacientes y en casa se identifican 558 personas aliviándose, para un total en el distrito de 639 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Hoy el puerto petrolero amaneció con una tasa de pacientes recuperados de un 89,9% con un registro de 42 personas que vencieron al virus satisfactoriamente. La Alcaldía Distrital hace un llamado a la comunidad de seguir aplicando las medidas de autocuidado usando los elementos de bioseguridad, uso correcto del tapabocas y el distanciamiento individual en sitios de aglomeración de personas.